Música Hola públicos de El Peluche, ¿cómo se encuentran? Ay, el 2021, alias el año más irrelevante de mi vida personal, xD Si por algo se caracterizó ese año es por la inmensa popularidad que cobraron los memes del chavo Lo cual inspiró a que otros memes de otras caricaturas como Bobby Sponja o Los Simpsons también tuvieran sus memes por ahí Pero en fin, si bien los memes como tal no son aburridos, al contrario, son bastante entretenidos y meten contextos fuera de lugar con el personaje La verdad es que estos están chipullenos de puros chistes de sexo o por si acaso hay una que otra Que sí llega a ser realmente entretenido sin tomar en cuanto chistes de sexo, pero aún así La verdad, las parodias del chavo son algo que abundan mucho en internet, pero hay una que sale de todas A tal grado de que pasó de ser una simple parodia a ser de plano una serie más o menos formal Y digo más o menos porque es básicamente una serie web Que si bien en cuanto a narrativa no es la gran cosa, lo que tiene de absurdo lo tiene de épico Y hoy les voy a hablar del chavo de God Slayer, la serie que inspiró a hacer al creador de este canal su propia versión del chavo del 8 Y bueno pues, más que nada, sacamos este video hasta ahora Más que nada porque la tercera temporada de nuestro chavo del 8 ya está a la vuelta de la esquina Y pues queremos que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones Y más que nada, apoyen los demás proyectos de este canal, más que nada con su simple vista Y bueno, ya no nos los hacemos esperar más Comencemos a hablar sobre de qué trata el chavo de God Slayer Todo comenzó en el año 2013 donde salió un meme que decía que si México ganaba la selección mexicana Valga la redundancia, Buller Kings amaran vulcresas gratis para todos Pero abajo aparecía una imagen del chavo diciendo que otra vez se quedaron sin comer Lo cual inspiró a Carlos Alberto Luis Rodríguez, alias God Slayer, alias el creador de la serie A hacer una parodia en son de que todo se quedara ahí nada más En donde básicamente adaptaba el meme en una animación Y pues bueno, dicha animación gustó tanto que muchos le pidieron que le enseñara más la historia Que hiciera una serie de esto y qué pasaría después Y pues bueno, al público lo que pide, ojalá y a nosotros así también nos pasara Pero bueno, ahí simplemente él accedió a las sugerencias Y ya después, en el 2014, sacó el segundo capítulo de esta serie Para este segundo episodio, Buller Kings tendría una nueva promoción La cual diría que sólo específicamente en ese día Buller Kings daba hamburguesas a 10 pesos El chavo le avisa de esto a Don Ramón, pero como ambos son bien pobres Ahí a Don Ramón se le ocurre hacer un billete falso Cosa que el cajero del Buller Kings se da cuenta Y pues de paso a este les dice que La promoción de las hamburguesas a 10 pesos sólo es válida Si compra un combo que cuesta 365 pesos Y pues bueno, el chavo y Don Ramón proceden a alejarse y a pelear entre ellos Por lo cual, los vetan el Buller Kings Y en eso ven a un ñoño que No sé, sabe cómo, pero La cosa es de que, de un episodio para otro Pasó de tener una condición económica media De plano alta, a tal punto de que tiene guardaespaldas No sé si es porque en el capítulo anterior El chavo y Don Ramón los asaltaron y por eso Ahí ahora tiene sus guardaespaldas Pero la cosa es de que son de venganza Ahí nada más le pregunta al chavo si quiere ver cómo se come su hamburguesa Y pues, ya luego de eso se encuentran con un extraño misterioso Que con un flashback nos muestran que es nada más y nada menos Que el Gorines de este universo Porque sí, no es lo mismo el Gorines del chavo animado Que el Gorines del chavo de God Slayer Y tampoco el jefazo Gorines primero de Von Lehm Pero bueno, ya regresando a eso Este extraño misterioso resulta ser Gorines Quien vio la condición en la que estaban el chavo y Don Ramón Y pues ahí él procede a ofrecerles Trabajar para él de delincuentes Y pues en eso se le ocurre secuestrar a Kiko Y en eso ponen al chavo de guardia Quien sin querer se despacha a todos los que iban pasando por ahí Y en eso casi se despacha a Don Ramón Pero como la pistola se quedó sin balas Pues ya ahí no pasó nada Y ya después Don Ramón les ofrece que fallan a la casa de su abuelita A tener a Kiko de Ren para después pedirles a este rescate Y pues bueno, ya después en el capítulo 4 Ahí vemos que Godines no está Y solo están el chavo y Don Ramón en la casa de la abuelita de Don Ramón Y pues el chavo ya tiene tanta hambre Que ya llega hasta comerse a Don Ramón Algo que este no le permite Pero en eso llega Godines y les da dinero para irse a comer en una fonda Y en eso pues Godines está consciente de que No pueden pasársela secuestrando gente nada más así Necesitan conseguir más dinero Y en eso gracias a un diálogo de Don Ramón Se le ocurre que esto sea a través de una explosión a un banco Pero necesitaban a alguien que entregara dicha bomba a ese banco Y ese alguien no es nadie más y nadie menos que Hamishon el Carteokea A diferencia del chavo animado original Este no menciona nada de Tangamandapio Y pues solo le preocupa evitar la fatiga Como sea, el chavo de Godines le hace la propuesta de la bomba en el banco Ese al principio no quiere acceder Pero ya está haciendo una extorsión por parte de Godines Ya accede, el chavo procede a acompañarlo Y pues bueno, ahí logran verle la cara al policía que estaba ahí Logran activar la bomba Y pues por puro poder del guión salen ilesos de esa Y con los billetes del banco que robaron Y pues bueno, ahí ya ocupa dicho dinero Para cada quien mejorar su vida como puede Y en eso, como ya se sienten acá muy los ricachones Más que ñoño, proceden a golpear a ese nada más Porque al chavo sí le ocurre Y en eso pues el, este, un policía que estaba ahí Les dice que ese es el hijo del señor candidato a presidente Barriga Que quien sabe como de dueño a la vecindad De un candidato a presidente Oye, no pues Que ya quieren que le siga Eso se puede con el poder del guión Como sea Ya después en el capítulo 5 Vemos que Sale un nuevo segmento llamado las noticias de las 10 El segmento que nos estará acompañando una que otra vez Y que bueno Va a tener más o menos un poco de importancia en la trama Pero ahorita van a ver porque Como sea, luego de eso Llega Godines a avisarles al chavo y a don Ramón Que se tienen que ir Que porque hay una patrulla allá afuera Y en eso Se dan cuenta que el que mandó a esa patrulla Y te pasó varios policías de varios países Fue nadie más y nadie menos que el señor Barriga Quien ya se enteró que El chavo le pegó a ñoño Y pues por lo tanto Él quiere matar al chavo para que se le quite Y pues bueno Ahí todos proceden a escaparse Y pues ver a Jaimito empujando a ese carro Es algo bastante chistoso Como sea A don Ramón no se le ocurre mejor idea Que irse a esconder a la casa de su abuelita Porque seguramente tienen armas ahí Pero en eso los policías si los alcanzan Y pues ya proceden a ver como Quitárselos encima En eso O niño solo se preocupa por su propio bienestar Y se escapa nada más él Mientras que Jaimito no se le ocurre Una mejor idea que Pues Realiza pacíficamente con la frente en alto Y en eso termina Y nos vamos a rendir pacíficamente Y con la frente Ya mataron a Jaimito Pues por menso Mientras tanto con lo de Godínez Siempre quise ser alguien en la vida Aunque nunca me esperé de ser un criminal Sin embargo Las circunstancias te orillan a hacer este tipo de cosas En un país donde su gobierno es injusto Roba Y es criminal ¿Qué espera que haga su gente? ¿Obedecer? Estos días que los desobedecí Fueron los mejores de mi vida Palabras inmortales del jefazo Godínez Que posteriormente sería reencarnado En el jefazo Godínez primero Del chavo de Don Leme Como sea con el chavo de Don Ramón Sigan esperando el jefazo Godínez Pero como Don Ramón en el fondo sabe Que no va a llegar Ahí simplemente agarra el chavo de Rehen Y pues Estos proceden a balaciar al chavo Pero como La grasa corporal del chavo Ya le formó una capa alrededor del cuerpo Que es impenetrable a las balas Pues entonces Ya simplemente Ya los policías proceden a rodearlos Y uno de ellos menciona Que tiene un chingo de hambre Y que quiere comprar una hamburguesa Del Burger King Pero en eso Don Ramón les dice Que la promoción solo es valida Si compran el combo Big Smash Jumbo El cual contiene Dos hamburguesas Y gigantescas Dos refrescos Y dos kilos de pocas fritas El cual tiene un valor De 365 pesos Y saben Aquí hay un hueco de guión Ya que se supone Que la promoción esa Solo duraba aquel día En el que el chavo y Don Ramón Fueron vetados El Burger King Pero resulta que No sé Si todo eso Del asalto al banco El secuestro de Kiko Y eso Haya pasado al menos de un día O si la promoción O si la promoción De alguna forma Se repitió Pero aún así El policía se enoja Porque ya se enteró De en qué consistía Realmente la promoción Y a lo que el chavo Le propone quemar El Burger King Cosa a lo que Los policías acceden Y pues quieren hacer Héroe nacional El chavo Por haberlos enseñado A librarse De los abusos Las compañeras Pero eso no quitaba El hecho de que Le pegaron a Ñoño Por lo tanto El señor Bariga Los manda encerrar Toda su vida en la cárcel Y aquí se termina La primera temporada Del chavo Ya después sale La segunda temporada Con el capítulo 6 En donde Luego de 6 años El señor Bariga Paga por Torturar al chavo Y a Don Ramón Pero Él no contaba Con que estos Hideraron un plan Para escaparse Y en eso Usan una bomba Para lograr dicho plan Y junto con el guasón Ya están listos Para escaparse Junto con otros reos En unas balsas separadas Pero en eso El señor Bariga Va tras ellos Y el guasón Quien por cierto Si es el mismo Joker de Batman Y que Ahí por alguna razón Está en el universo Del chavo Pero bueno Huecos de guión Ahí ya luego Les explicaré Y vamos O sea El guasón Procede a sacrificarse Para que el chavo Y Don Ramón Logren escaparse Por sí solos Y en eso Una ola monstruos Los agarra el chavo Y a Don Ramón En medio del océano Y pues Por el poder Del león Una vez más Ahí logran Irse flotando Sin ahogarse Hasta Una isla Aparentemente desierta Donde tratan de buscar comida Cosa que no logran Y pues bueno El chavo una vez más Activa su instinto Canibal Y procede a cortar De la pierna Y a comérsela Pero en eso Se encuentran Unos hongos Alucinógenos Que lo hacen creer Que de veras Está viajando Por el cosmos Y que se encontró Con un dios Que le pisó La pierna De sacrificio Y pues Ahí por eso Y por eso Y porque el jefazo Godinés está muerto Decide que se queden A vivir con ellos Y luego de eso Ahí Por lo visto Esos sileños También son piratas Porque ahí Solo están esperando A que pasen En algún barco Para asaltarlo Y luego de eso En un barco Que logran asaltar Se encuentran A Kiko Quien estaba En el teletón Y todo eso Y pues Y pues Ahí Le iban a dar A sus padres Probablemente Un apoyo Para que Logre salir adelante Con toda Y su enfermedad Pero pues Ahí el Kiko No sabía nada De eso Y al final Se terminó Y cayendo Al océano Junto con su nuevo Hermanito Kako Que no sé Por qué No se le ocurrió Un nombre mejor Bueno Kiko Kako Bueno Supongo que Era para hacer El juego de paralelismo ¿No? Como sea Ahí fueron flotando Sin ahogarse Por el poder del guión Hasta un barco Cargadero de China Que se dieron cuenta De que estos No eran pescados Y que Tenían que regresarlos A México Y al luego de eso Al Yavas Montenero Se le ocurre Llevarlos A vivir con ellos A la isla Pero solo uno de ellos Se quedaría ¿Cómo decidirían eso? Se preguntarán Pues no sé Son niños que aparentemente No crecieron Aunque técnicamente Deberían tener 16 años Bueno Uno de ellos Se debería de tener 16 años Obviamente Kiko Y pues bueno ¿Cómo se decidirían Por esto? Con una Batalla De cuchillos Salvo a lo que Kiko no quiera acceder Pero al final Su hermanito Se termina Muriendo él solo Y por lo tanto Kiko se termina quedando Con el chavo Y los demás isleños Y ya luego Y ya luego De que nos presentaran A otros Miembros De ese cártel De piratas O lo que sea Ahí pues El capítulo 7 Prosigue con que Ahora en esa misma isla Está Doña Clotilde Quien se dedicó A viajar por el mundo Para olvidar A Don Ramón Cosa que Este solo La hace Para atrás Y pues ahí La Doña Clotilde Le dice Que ahora es Chamana Y que Puede Traer a los espíritus Chucarreros A la tierra Para ver con ellos A lo cual Proceden a invocar A Jaimito Quien les dice Que el señor barriga Tiene algo terrible Para el mundo En la tierra Tiene contra eso Hasta en el infierno Pero no nos explican Específicamente Cuál es el plan Del señor barriga Nada más nos dice Que si te piensas morir Mejor Muerte con 10 pesos Por lo menos Porque en el infierno Nosotros está caro Como sea Ya después En el capítulo 8 Ahí El chavo Hace un muñeco Para Meter ahí El alma de Jaimito Para podérselo llevar A donde quiera Pero Jaimito Si procede Es lo que metan A su alma En un balón De fútbol Cosa a la que Doña Clotilde Procede El chavo Le dibujan la cara Al balón Y pues Luego de eso Quien sabe por qué Pero Ahí los isleños Están tan jodidos Hasta Al parecer Tienen un chingo De tecnología Y recursos Para Tener ahí Televisiones Y Hacer diferentes Edificios Y con tal Que don Ramón Se da cuenta De que todo lo que tiene Y que desde hace Mucho tiempo Pudieron haber invadido Todas las islas Del Pacífico Sur A lo cual Pues simplemente Nadie dice Por qué Nada se les ocurrió Invadir desde un principio Y el chavo Pues ahí Apoya la idea De don Ramón De hacer una invasión Más que nada Porque entre las islas Del Pacífico Sur Está la isla Está la isla De Osruanda Isla la cual Solo recuerdo Precisamente Por Esta parodia Y que simplemente Se la conocí Por eso Y pues bueno El chavo Si quiere invadir La isla De Osruanda Puesto que Por culpa De esa isla Sus problemas Se empeoraron Y pues bueno Todos proceden A la invasión Los muestran Con una canción épica Cómo invadieron Dichas islas Y que con la invasión Consiguieron aún Más tecnología Y pues por lo tanto Ya se sentían Impunes Y todo Y pues bueno Aquí simplemente ya Se dan cuenta De que en el día del grito En lugar de gritar Lo típico de Viva México Vivan los seres Eso que el otro Ahí simplemente El señor Barriga Era buchado Y este Solo procedió A narrar Todo lo que tenía Planeado Entre esas cosas Ahí dijo que Quería al chavo Y a don Ramón Y que si los traían Vivos Les daban 400 pesos Y si los daban muertos Les daban 200 pesos Como sea La gente No sé qué tan urgida Este por dinero En este universo Pero la cosa Es de que Con tal Están emocionados Porque quieren ver Quien atrapa al chavo Y a don Ramón Para ganarse Dicha cantidad No sé si en este universo La gente de verdad Este en una crisis Económica muy grande O de plano Ahora Aquí los Pesos valen Más que los dólares Pero la cosa es que Va a ser sorprendente Porque la gente Se vena por 200 pesos Lo cual van a tener Que simplemente Si están en una Crisis económica Muy grande Y pues bueno Ahí el chavo Si le toma la palabra A la señora Barriga Y quiere irse Para suicidarse En frente del señor Barriga Y que se lo recomienda Con 200 pesos Pero don Ramón Le abre los ojos Diciéndole que Si se presenta vivo Ante él Este le va a dar 400 pesos Pero en eso Allá se le ocurre Invadir A México Cosa a la que Don Ramón Procede Y luego de un sueño Medio raro De don Ramón Y una escena Medio gráfica Por ahí Ahí vemos que Toda la marina Se pone a rodear El barco En donde estaban El chavo Don Ramón Y los demás Isleños Para decirles Que se vayan De regreso A la isla De donde vinieron Pero en eso Don Ramón Sin querer Presiona un botón El cual Hace que Dicho barco Se convierta En una nave Capaz de destruir A cualquier cosa A su paso Y luego De un largo viaje Ahí le comentan El señor Barilla Sobre Lo que pasó Con la marina Y pues En eso Ahí Traje A un Güey Que le dicen El piojo El cual Pues simplemente Es su única razón De ser hoy en día Pues bueno La serie no hace Gran cosa Solo está ahí Supuestamente Como una estratega No se sabe Cuántas cosas Aportó Nada más Que está ahí Y que solo Me hace recordar Una cierta campaña Publicitaria Que salió En el 2015 De todos los estados El que más me gusta Es Chiapas ¿Qué pasó mi piojo? Que no te gusta mi tierra Sí, sí me gusta Julio, no te enojes Pero te reto ¿A los golpes? No, no la mueles ¿Entonces cuál es el reto? Te reto a que te chapaciones Como yo En el cañón del sumidero En las cascadas de Agua Azul Comprando artesanía En Chiapa de Corzo En las lagunas De Montebello O en las ruinas maravillosas Que abundan en Chiapas Echándote una rica Sopa de chipilín Pepita con tazajo Un delicioso asado Coleto de San Cristóbal Y si no te chapasionas Como yo Yo invito Acepto el reto Mi piojo ¿Qué pasó campeón? ¿Cómo te fue? Me ganaste piojo Ya me chapasioné Qué bueno Andamos todos los selfies Arre Tú también Chapasionate como yo Chapasionense Como sea Ya después En la selva Chapaneca Y comienza el encuentro De los isleños Contra el señor Barriga Y en eso Ya se quiere pasar de listo Y procede a tratar De balacir al señor Barriga Pero no contaba Con que se tenía Un campo de fuerza Que hizo que Rebotaran las balas Hacia más Y este perdiera la vida Ya después Trae unos robots Que se llaman Los Meca Barrigas Y luego de eso Jaimito y la muñequita Se sacrifican Para distraerlos Y que esos escapen Ya luego de eso Don Ramón ahora Se vuelve el nuevo comandante Y procede a Ir a destruir La torre de la internet De México Ya que Si los jueces de México No vayan a dudar Que no estén haciendo memes Con ellos en Twitter Y todo eso Con tal que ya Logran su cometido De hacer explotar La torre de la internet De México Ahí casi lo olvido A Kiko le da Un coma Por tanto correr Ya que lo estaban agarrando Como hamster de rueda Y pues bueno Simplemente ya no va a ser Gran cosa Más que una Un último cameo Que vamos a ver Más adelante Como sea Ya después de eso Vemos que Muchas personas Se comienzan a suicidar Porque de la noche A la mañana Ya dejó de existir El internet en México Y en las noticias Nos presentan a un Candidado a la presidencia Llamado El alcalde perrito El cual Si es un perro real Pero que Hace todo lo que Un muñeco Hace O sea Simplemente Queda separado Y no hace nada Para vivir Lo cual Bueno Este personaje Tendría un poco De relevancia Más adelante Solo por el poder El león Pero bueno Eso ya es algo Que veremos Más adelante Como sea Ya después El chavo Don Ramón Y los demás isleños Ponen su nueva base Nada más y nada menos Que en el departamento Ocho de la Vecindad del chavo El mismo departamento Donde antes El chavo Vivía con una anciana Y luego de eso Pues Nada Simplemente ahí Ya nos muestran Como idearon Una idea Para ocultarse El señor Várica Cada vez que Este llegue A la vecindad Y luego de eso Si les dije Que Kiko Tendría importancia En un cameo Más adelante Pues bueno Este cameo Es En la venganza De Don Ramón Bueno Es ahí Le digo la escena ¿Verdad? En la venganza De Don Ramón Donde vemos Como tiene la cara Doña Florinda En esta versión Del chavo Y que le dice Don Ramón A Doña Florinda Que sus hijos Uno está muerto Y el otro Está en coma Procede a golpearla Por todas las veces Que ella lo golpeó Injustificadamente Una escena La cual es algo Satisfactoria Pues no sé Qué tan mal trató El profesor Y me parece Que esa también Procede a golpearla Como sea Ya luego Se infiltran Para robar unos códigos A las bases Del señor Barriga Y después de eso Ahí ya El tercer día Están listos Para hackear A los mecas Y que así Estos tengan Más oportunidades De terminar Contra Todo el ejército Del señor Barriga Y así salir victoriosos En la invasión Pero en eso El señor Barriga Aparentemente Se integra de todo eso Y procede Al mero estilo De Star Wars Hacer una Última batalla Contra el Chavo Y Don Ramón La cual esos Terminan perdiendo Y el señor Barriga Estaba a punto De acabar Con la vida De Don Ramón Cuando él se le dice Que es un tirano Y el señor Barriga Ahí al Puritito Estilo de Galaxar Ahí cuenta Su historia De que la gente Solo espera Que el presidente Le hace todo Y que no tenga Necesidad de trabajar Cosa que Es completamente Absurda Pero de ahí en fuera No nos dicen más Nada más que La gente necesita Un líder Y que no se aproveche De él Aunque sea con la mano dura Pero esto Es en forma De un flashback Que se ve mucho después Como sea Ya regresando En la época actual Y por el poder del guión El chavo logra Conseguir al Alcalde Perrito Para después Ocuparlo de rehén A nosotros Los suscriptores Para extorsionarnos De que si No llegamos a Bueno si ellos No llegaban A cierta cifra De suscriptores En ese momento Simplemente Alcalde Perrito Seguiría Cosa que no pasó Y pues bueno Por los suscriptores De Godzilla Ahí se salvaron De morir Aplastados Y pues en esto Llega Ñoño Con un lanzallamas Y pues ahí Sucede una persecución Con el chavo Y Ñoño Y ya después de eso El chavo recibe Una llamada Del 19 Y en eso Les ocurre Nada más Por puro poder Del guión Ahí lanzar Alcalde Perrito Con la memoria En donde tenían Los códigos Para así lograr Finalmente hackear A los mecas Estos explotan Y finalmente Los isleños Logran derrotar A todos Los meca barrigas Y pues bueno Ahí ya ganan La invasión Y solo falta Explotar los pinos Y después de eso Ahí Don Ramón Ya está a punto De caerse Con el señor barriga Se acuerdan De lo que dijo El señor barriga Fuera de cámaras Y pues bueno Trata de ayudarlo Pero simplemente Su pierna Que fue reemplazada Por una pierna robótica Y ya saben por qué Ahí esta se desprende De su cuerpo Ñoño llega Con su propio Meca Ñoño Que a diferencia De los meca barrigas Este es un robot Completamente independiente De algún código Y no es hackeable Además de que Solo Ñoño lo puede controlar Si este está dentro de él Pero le cae El señor barriga encima Y hay una explosión La cual deja un cráter En la tierra Y quien sabe por qué Pero el señor barriga Salió vivo de esa Ya después El chavo Procede a felicitar A don Ramón Porque lo salvó Del mecañónio Y también Los habitantes de México Felicitan a don Ramón Por liberarlos Del señor barriga Pero don Ramón No quiere hipocresías Por lo cual los corre Ya después de eso Ahí don Ramón Le dice al chavo Que se prepare Para lanzarse como presidente Aunque esto es una gran Incongruencia Ya que se supone Que para ser presidente Tienes que haber vivido 30 años en México Cosa que el chavo Obviamente no ha hecho Por cuestiones exactas Y simplemente Él se pudo haber lanzado Como presidente Pero bueno Simplemente ya después Vemos como el 19 Se echa a los dos reporteros Todos feos Y luego de eso Vemos como Ahora con el nuevo gobierno Del chavo México se va cada vez Más a la ruina Y pues bueno Solo la serie termina Con Ñoño en el infierno Y después tenemos Una precuela llamada Gone is Origins La cual es punto y aparte Y bueno Ahora pasamos con la crítica ¿Qué me parece? Pues bueno Como hemos resaltado A lo largo de este video Tenemos varios huecos De guión Y incongruencias Pero tomando en cuenta Que esto desde el momento De su creación Tenía el propósito De ser una parodia Y que simplemente No es ninguna serie formal Ni serie Que pretende hacer Un reboot Pues simplemente A diferencia de Capstan Casocillos de Dreamworks Que era cringe Y solo es una película Que no sabe a qué público Dirigirse realmente Ya que si bien Tiene diseños Bastante infantilizados Pero menciona la palabra Anorid Como si fuera Algo 100% gracioso Es más Hasta la cosa más graciosa Del universo Pues a diferencia de eso El chavo de God Slayer No menciona ninguna mala palabra No hace chistes De mal gusto Simplemente pues Quieres pasar un buen rato Viendo No sé Si estás aburrido Si quieres ver algo Para quitar el aburrimiento O quieres apagar el cerebro Por un momento Si te recomiendo Mucho esta serie Ya que bueno Lo que tiene de absurdo E incongruente Lo tiene de épico Ya que gracias a la animación Hecha por God Slayer Y varios chistes Que pusieron a lo largo De esta serie Pues en si Hace de esto Una experiencia Bastante disfrutable Que no te aburre Al igual que Shrek 2 O sea Shrek 2 No aburre para nada Pero en fin En conclusión Una buena serie Que solo se puede ver Con el cerebro apagado Pero en fin Público de Cielos Peluche Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Y que si quieren ver Algo con mejor narrativa Vean el chavo De este canal Porque eso si tiene Mejor narrativa Y incluso ya está La tercera temporada A la vuelta de la esquina Aquí les dejo La lista de reproducción Y por favor Suscríbanse Para no perderse El chavo de este canal Y bueno Nos veremos Hasta la próxima Adiós Y ahí está el lávame